Tras la reconquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos, la toma de Málaga en 1487 comienza una etapa de grandes transformaciones sociales y económicas de la que se beneficia la capital malagueña y su provincia, también Torremolinos. El 30 de junio de 1924, argumentados en las grandes deudas contraídas con el Tesoro 252.288 pesetas y la pequeña cantidad de 513 pesetas que figuraban en la caja del Ayuntamiento, éste solicita la anexión a Málaga como barriada. Su último alcalde fue Don Miguel Fernández Alcauza. De 64 años más tarde, Torremolinos volvería de nuevo a hacer pueblo y a tener en la persona de Don Miguel Escalona Quesada, su nuevo alcalde. Uno de los personajes que más gratos recuerdos dejaron en este lugar fue Sir George Lashworthy, conocido cariñosamente como el señorito inglés o el inglés de la peseta, porque socorría a los necesitados, acudía a la cabecera de los enfermos y por si fuera poco, además, a los vecinos que se acercaban a la puerta de su finca, les daba una peseta de plata, que en aquel entonces significaba la comida diaria de toda una familia. Fue precisamente este inglés, el de la peseta, en que en 1930 convirtió su finca de Santa Clara en residencia para extranjeros, logrando de esta manera poner la primera piedra de lo que hoy es el talismán turístico por excelencia de nuestro país, siendo, en la actualidad, este municipio, uno de los pueblos más prósperos de la provincia malagueña y su nombre, Torremolinos, el santo y seña del turismo mundial. El entrañable y típico barrio de la Caligüela está situado al oeste de Torremolinos. Antiguamente, fue un original barrio de pescadores, formado por un gran número de familias, que se asentaron entre el mar y los cañaverales. Hoy en día, la Caligüela es una de las playas más hermosas del litoral. Se cree que su nombre podría traducirse en aldea de pescadores, si bien otros lo atribuyen a que el arená estaba cubierto de Caligüela. La Caligüela es un artilugio heredero del arte de la pesca, desarrollado por el reino Tartesio. La Caligüela posee un magnífico paseo marítimo, ampliado recientemente con el de Torremolinos, que nos permite ir desde el puerto deportivo de Penalmátena hasta los Álamos, límite con Mádaga capital. De su gastronomía, destacamos sobre todo los pescaditos, exquisitos platos marineros, que preparan con un toque muy especial los diferentes restaurantes de este lugar, y que por su tipismo, aún nos parecen más sabrosos, si los degustamos en los populares y extrañables chiringuitos. También son típicos las coquinas, paellas, sopas de marisco, el pescado a la sal, los espetos de sardinas, y el despacho, realizado con ingredientes de nuestra tierra. Bien, pues continuamos con el documental de Torremolinos. En este caso, nos hemos trasladado a lo que bien podría ser dentro de Torremolinos Pueblo, la joya de la corona de este pueblo próspero y extraordinario, famoso en el mundo entero del turismo. En este caso es La Carigüela, un barrio de pescadores, un barrio torremolinense, un barrio con un sabor marinero incomparable. Y mira por dónde nos hemos encontrado con un gran amigo que no lo sabemos, sabemos su nombre, Rafael Palomo Medina, pero él nos va a decir dónde nació, y si no, nació aquí, dónde nació y con qué edad o sobre qué fecha se vino a La Carigüela, este extraordinario lugar torremolinense. Rafael, buenas tardes. Muy buenas. ¿Naciste aquí en La Carigüela? No. Yo nací en Arroyo de la Miel. Un barrio de Benalmádena. Exactamente. Entonces yo, hemos sido ocho hermanos y nos hemos criado en La Torre, una finca que le llamaban La Torre, que eso está a donde está el puerto príncipe de Benalmádena. Ahí había nueve fonegas de tierra que mi padre la cogió en renta. Cuando en el año 35, que todavía no había estallado el movimiento, yo tenía nueve años, y mi padre cogió esas tierras, y lo que pasa, allí metió cabras, metió vacas, metió guarros, cerdo diríamos, ¿no? Y cada uno de los mayores nos dedicó a una cosa. A mí me enseñó a ordeñar a las cabras. Rafael, y perdona, ¿de ahí pasaste ahí a La Carigüela? No. ¿A dónde fuiste yo para? De ahí ya pasamos a Churriana. ¿A dónde? A Churriana. ¿Una barriada de Málaga? Una barriada de Málaga. ¿Pero y eso? Eso porque resulta de que mi padre era un palomo que hacía un nío aquí, y al poco tiempo lo trasladaba al otro lado. ¿Haciendo o no a su apellido, que no era apodo, sino apellido? Sí, apellido. Entonces, en el año 40 y más, año 40 y más, empezaron a dar las tierras de colonización. Cuando, entonces mi padre solicitó las tierras, y por tener ocho hijos, le dieron ocho fanejas de tierra en La Vega de Churriana. Ajá. Entonces yo ya tenía dieciocho años, metido en veinte años, en diecinueve años. ¿Y dónde vivía ahí, Rafael? ¿En La Vega? No, vivíamos en Churriana, calle Buenavista número 3. ¿En la calle Buenavista? En la calle Buenavista. Una de las calles más bonitas de Churriana. Bueno, era muy pendiente, pero... Muy típica. Sí, muy típica. Entonces por allí, pues, vivíamos allí. Y allí tenía esa casa, unas cuevas, donde habían vacas, becerros, las cabras, en fin. Yo, de muchacho, había tenido una pequeña novia del pueblo, ¿no? Así, pequeña novia. Lo de pequeña novia, no por la estatura, sino por el tiempo. Por el tiempo. Yo tenía dieciséis años entonces, y ella tenía catorce o trece. Pero está. Pero lo que pasa, yo ya me fui a Churriana, y se perdió la cosa. Y en el año cuarenta y nueve yo me licencié. Y empecé yo a Cabila, aquella chica que yo conocí allá en los años treinta y oso y cuarenta. ¡Qué bárbaro! Me estuvo recordando. ¿Y te acordaba todavía del nombre, incluso? Hombre, Remedios Carmona Bregaras. Me acuerdo perfectamente, y era una de las maravillas más. ¿Y de dónde era esa chica? De aquí, enfrente de esa casa, a esa criada. Enfrente de mi casa. ¿Aquí en la Carihuela? Aquí en la Carihuela. Esa hija de Antonio Carmona. Y entonces, Rafael, ¿eso te motiva a hacerte novio de ella y te viene a vivir a la Carihuela? Bueno, yo... Para aligerar un poco la cosa. Bueno, para aligerar un poco la cosa. Yo me hago novio de ella. Como yo soy lechero, pues entonces me hago un reparto de leche en Torremolino. Ah, amigo. Vengo a ver mi novia y de camino reparto mi leche. Ah, amigo. Y todos los días me voy, todos los días me vengo. Total, aquí llegamos hasta el año 53. A los tres años de yo hablarle a ella, ya contraímos matrimonio. Ajá. Y nos fuimos a vivir a calle El Bulto. ¿Aquí en la Carihuela? En la Carihuela. Al número 44. ¿Y sobre qué fecha, dices? En el 53. ¿Hace 54 años? Sí, exactamente. Nos interesa mucho saber cómo encontraste, cuando ya te quedas aquí a vivir para siempre, cómo era la Carihuela, el oleaje, el paseo marítimo, las calles... Bueno, ya en ese tiempo que yo me vine, ya estaba un poco floreando, ya un poco la perdí. Ya iba. Pero cuando la Carihuela era una Carihuela perdida, del mapa diríamos, porque esto era un barrio de marineros. Entonces aquí lo que se le temía era a las olas del mar. Cuando se le hinchaban las narices, aquí no había quien parara. ¿Y eso? Eso que venía en la ola y se tiraba hasta meses, levante metido. Y aquí, lo que había aquí en la Carihuela, se tenían que ir al campo a buscar, porque aquí no había nada que comer. ¡Qué bárbaro! Ahora, era un pueblo tan, tan, tan divino, que todo lo que venía aquí se vendía. Habiendo pescado, porque aquí salían antiguamente unas coparradas de jureles y boquerones, que eso era espantoso. Aquí había unos señores que le llamaban los polvorillas. ¡Ah, digo, me suena! Sí, que tenían dos camiones. Muy antiguos de aquí, familias más antiguas. Muy antiguas, sí, sí, muy antiguas. Y resulta de que ellos, cuando las barcas cogían los matacazos esos de pescado, ellos los transportaban a Málaga. ¡Ah! Y aquí había mucha vida. Y era este pueblo un muso corrido para los mundos. Aquí llegaba cualquiera y aquí se quedaba. Rafael, era más o menos una calle y lo que es el oleaje, digamos, paralelo a los algoritmos. Una calle. Aquí no había nada más que la calle principal, de punta acá, porque está dividida. Calle El Bulto, calle El Carme, calle Sajiné, calle Chiriba, eso ya se dividía en varias... Calle Chiriba, otra familia de aquí, de los calicones. Exactamente, sí. La calle del Carme, digamos, paralelo al oleaje, allí... No, no, no. ¿No has conectado que algunas barcas llegaban? No, ahí no había nada más que la playa. Ahí no había paseo marítimo ninguno. Nada. El paseo marítimo se hizo allá por los años 70 y tanto, se hizo el paseo marítimo. Que entonces ya fue cuando ya empezó ya la Carigüela a funcionar un poquito. Rafael, volviendo al pasado, los años 50, cuando en aquel tiempo la Carigüela, que ya te sitúa, ¿recuerdas el primer restaurante, el nombre y el primer hotel? El primer hotel que había aquí en la Carigüela era el de Carlota Alessandri. Sí, el Montemar. Montemar. Exactamente. Ese es el primer hotel. Que la avenida esa se llama Doña Carlota Alessandri. Exactamente. ¿Por qué tiene aquí el pescado tan buen sabor? ¿Por qué? En vez de pescado, los pescaditos. Los pescaditos. Es que se llama el barrio de los pescaditos, la Carigüela, los pescaditos. Todo el mundo se llama a los pescaditos. Yo no soy muy pescador. No, yo no, yo no soy muy pescador. A mí el pescado me va un poquito, pero aquí la gente, esta, esta, este fama y este hol, le ha traído el pescadito. Se sigue incluso tirando la gente del copo, de la clara. No, 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 no. ¿Ya se ha perdido eso? Eso ya se perdió. He visto a la Carigüela, me encanta la Carigüela, guardo, recuerdo bonito de ella y de Torremolino, porque yo incluso estuve trabajando en la obra unos pocos de años y trabajé aquí en Torremolino. Y encontrarnos con Rodrigo en Torremolino y contigo aquí ha sido todo un placer. Te deseamos lo mejor en este lugar tan entrañable y tan popular de la Carigüela. Pues muchas gracias, aquí me tenéis para cualquier día que queréis saber algo de más antiguo todavía, pues puedo seguir contando.